Es esta radio, Onda Cero, tu radio. Arganda, 100.0 FM. Este viernes 16 de marzo celebraremos una charla coloquio en el Enclave Joven a las 6 de la tarde con Marcos Álvarez como ponente. Marcos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues trataremos de explicar cómo aprender a mantener el ahorro, el poder adquisitivo y cómo conocer e invertir de forma sostenible a largo plazo. Recordamos, este viernes 16 de marzo en el Enclave Joven, entrada gratuita para todos los asistentes. Os esperamos. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Es una propuesta que simplemente es diferente. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, Arganda. Ciudadanos en la Onda, tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Buenas tardes a todos. Son las 7 y 8 minutos de la tarde. Hoy es martes 13 de marzo y tal día como hoy, de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco. Comenzamos nuestro quincuagésimo tercer programa y como cada martes podéis escucharnos en el 100.0 FM y por internet en radiosurestemadrid.com. Soy Carlos Jiménez y empieza Ciudadanos en la Onda. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Araganda del Rey. Como siempre, en controles tenemos a Jorge Plaza. Buenas tardes, Jorge. Y a mi izquierda, mi compañero José María Sastre. Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Muy bien. Hoy vamos a empezar. Siempre nos das un poco la explicación del día y, bueno, si es internacional, lo que pasó, por qué. Pero hoy vamos a empezar con una sección de noticias cortas que a partir de ahora vamos a hacer siempre a principio del programa y van a consistir en un par de noticias a nivel nacional de la Comunidad de Madrid y de Araganda. Entonces, siempre de nuestros compañeros en Congreso, en la Asamblea y lo que hacemos aquí en el Ayuntamiento. Este programa es un programa activo y, como tal, pues bueno, es cambiante. No, no, perfectamente. Y, además, nuestra misión es informar y, cómo no, informar del buen trabajo que hacen nuestros compañeros. Y empezamos con nuestra compañera Inés Arrimadas. Estoy leyendo ahí, ¿no?, en una de las noticias breves que nos vas a contar. Pues todo tuyo. Una declaración de Inés Arrimadas sobre Torrent. El, 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 a ver si lo digo, el presidente del Parlamento catalán. Sí. Pues Inés dice que si comparece en el Parlamento y dice la verdad, Cataluña se desbloquea. Ciudadanos insta a Torrent a que dé la cara en el Parlamento y explique por qué, de manera reiterada, propone candidatos que sabe que no podrán ser presidentes. Muy lógico. Declaraciones de Villegas. La enmienda de Ciudadanos a la prisión permanente revisable tapa el verdadero agujero, el acceso al tercer grado. El secretario general de Ciudadanos confía en que el nerviosismo del Partido Popular no le lleve a políticas de zapatero y a gastar dinero sin ton ni son. Declaraciones de Albert Rivera. Las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. Albert Rivera señala que este 11M es un día de recuerdo, de dignidad y de justicia para todas las víctimas de aquel atentado yihadista en Madrid. Más declaraciones de Albert Rivera. Somos ya más de 150.000 inscritos en Ciudadanos y este partido está creciendo más que nunca y más que ningún partido en España. Albert Rivera ha recordado que con estos datos Ciudadanos está preparado para próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del 2019. Ciudadanos presenta una iniciativa para poder sancionar por la vía administrativa a los organizadores de actos de enaltecimiento a terroristas. En palabras de Miguel Gutiérrez, es intolerable que se estén produciendo homenajes a aquellos que han puesto bombas, que han matado o que han asesinado a nuestra sociedad. Efectivamente es... Además esto no quiere decir que no vayan a la cárcel, es complementario. Es lamentable. Declaraciones de Toni Cantó sobre el señor Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana. Usted no ha estado a la altura de lo que debería haber sido como presidente porque no era consciente de la realidad. Bueno, si no era consciente, a lo mejor se lo hacía. El portavoz pregunta al expresidente si le consta que hubiera en el Partido Popular una caja B a nivel local, provincial, autonómico o a todos los niveles. Y ahora vamos con nuestros compañeros de la Asamblea. De la Asamblea de Madrid, efectivamente. Madrid lidera el crecimiento de Ciudadanos en más de 30.490 inscritos. El secretario de Organización de Ciudadanos, Madrid Zafra, celebra el incremento en un 27,34 de los inscritos a la formación política desde septiembre de 2017. La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad la propuesta de Ciudadanos para bautizar una de las áreas del Hospital Puerta de Hierro con el nombre de doctora Gabriela Morreale. La diputada Marta Marván destaca que esta propuesta es también un homenaje a la mujer y un agradecimiento al personal investigador de nuestro país. Que buena falta hace. La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de Ciudadanos para actuar contra el acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales. La diputada Esther Ruiz asegura que las mujeres somos víctimas mayoritarias de un fenómeno que ha experimentado un aumento preocupante en los últimos años. Pues sí, la verdad es que es cierto. Francisco Lara, a los madrileños nos han costado más de 8.000 euros en sólo dos años las multas de tráfico a coches oficiales de las consejerías. El diputado de Ciudadanos, Francisco Lara, advierte del mal ejemplo de un gobierno regional cuyos vehículos oficiales han recibido un total de 62 sanciones de tráfico. Se dice tonto, ¿eh? Sí, no está mal. La cantidad es curiosa. Declaraciones de César Zafra. La sensación que da la Comunidad de Madrid es que está ocultando la gravedad del caso del amianto en el metro. El portavoz adjunto de Ciudadanos exige la retirada del amianto de todas las estaciones y trenes y expresa su preocupación por el trato que están recibiendo los trabajadores del suburbano. Aparte de aquí apuntar que la línea 9, Arganda, es una de las afectadas por el caso amianto. Por supuesto, y que ha habido un trabajador que sufre de cáncer por este tema, por el amianto. Y por último, la Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de Ciudadanos para participar, perdón, para anticipar la jubilación de los policías locales a los 59 años. Luego contaré una curiosidad que me ocurrió el otro día en el pleno de Tielmes. El diputado don Francisco Lara asegura que esta medida afectaría de manera inmediata a 2.000 agentes de la Comunidad de Madrid. Pues la curiosidad es que le hice una pregunta al alcalde sobre los policías municipales de la BESCAM. Como sabemos, la Comunidad de Madrid quiere dejar de sufragar los gastos de los policías locales en uno o dos años. Bueno, pues el alcalde me comentó que la última propuesta es que se sigan subvencionando o sufragando los gastos de las policías locales hasta que los policías locales se jubilen. Es decir, que si un policía local adscrito a la BESCAM tiene 30 años hasta que llegue a la jubilación, la Comunidad se supone que lo tiene que sufragar. Bueno, ya veremos. Pero eso es una opinión de un alcalde a ver qué es lo que sale en la Asamblea. Hay que ser prudente con este tema. Cito a un alcalde representante de la FEM. Pero bueno, yo con un punto de maldad. Pues esta es la acción que vamos a tener a partir de ahora. Vamos a informar de todas las propuestas y las acciones que hacen nuestros compañeros a nivel nacional, a nivel de comunidad. Sí, porque no, y de la opinión de Ciudad. Además de las nuestras habituales, de las visitas que hacemos a barrios vecinos, las cuestiones que nos hacen llegar. Y luego las mociones que presentamos. Además este mes se nos va a ir el pleno, parece ser al día 17, me han comentado hoy. En vez de estar a primeros de mes, como hay puente y tal, se modifica, hay problemas de agenda. ¿El motivo es las fiestas? El motivo son siempre los puentes, el único grupo, y además lo digo de claro, el único grupo que no quiere mover nunca, porque al final si toca, toca, y hay que venir a trabajar, es Ciudadanos. Sí, parece... Siempre nos quedamos con los cuatro votos de Ciudadanos para no mover las fechas, algo que me parece una falta de respeto hacia nuestros ciudadanos. Hay que ser disciplinado sobre todo en esos temas, ¿no? Ante los ciudadanos. Hay gente que prefiere irse de vacaciones antes que trabajar, pero bueno, ahí están, a ver si esto llega y la gente presiona un poquito y que sean más serios. Porque no podemos anticipar las vacaciones al trabajo del municipio, porque hace falta mucho trabajo y mucha seriedad. Muy bien. Entonces, bueno, ya iremos contando. Si el municipio no necesitase del trabajo de los concejales y del pleno municipal, pues bueno, pero lo necesitábamos, como se dice, como agua de mayo, ¿no? Pues sí, pero bueno, allá cada uno, nosotros somos correctos y es lo que se trata. Vamos a ir con nuestras primeras invitadas, que hoy tenemos el Club de Gimnasia Rítmica y han venido, como siempre, muchas gimnastas. Y con nosotros nos van a acompañar tres y la entrenadora. Vamos con ello. Perfecto. Ciudadanos en la Onda. Nuestro objetivo, mejorar para ti. Carlos Jiménez. Ciudadanos. 7 y 19 de la tarde y ya están aquí con nosotros las gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Arganda. Yasmín, Claudia, Aitana. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes. ¿Qué tal vais? Bien. Bien, bien. Pues nada, vamos a empezar con la entrevista. Yo voy a empezar por Claudia, que quedasteis primera en el clasificatorio individual nacional. Sí. Base, que esto tenéis unos títulos bastante largos. ¿Os sentisteis, no, no me voy mucho, es que si no se acopla. ¿Os sentisteis preparadas para, o te sentisteis preparada para el clasificatorio? Pues cuando empezamos el primer, o sea, cuando empezamos el mes, estaba un poco nerviosa porque me sentí insegura con los fallitos que se hacían en los ejercicios. Pero a medida que iban pasando los entrenamientos, esos fallitos se corregían y al fin y al cabo eso te va dando seguridad. Es que tenéis un deporte que es muy, muy perfecto. Sí. Claro que te dices fallitos, pero es que es perfecto, entonces claro. Sí, porque al mínimo fallito te quita bastantes puntos, entonces tienes que salir muy segura para intentar evitar todas esas cosas. Oye, ¿qué es lo que más os gusta de ir a un campeonato de España? Pues sobre todo el saber que puedes salir del tapiz con una sonrisa porque lo hayas hecho bien y lo hayas disfrutado, lo hayas peleado el ejercicio. También los buenos días o el día que estés allí, que lo pasas muy bien con las entrenadoras, con las compañeras, en el hotel también, que son momentos que normalmente no se suelen compartir y pues eso, sobre todo que lo disfrutas. Yo he preguntado antes a Claudia, pero Yasmina y Tana, me contestáis quien queráis. El domingo también quedasteis segundas en el clasificatorio Copa Base que se celebró en la ciudad deportiva Príncipe de Felipe. Y os hago la misma pregunta, ¿os sentisteis preparadas para el clasificatorio? Cuando empezamos teníamos muchos fallitos, era un desastre y cada día íbamos mejorando hasta llegar a este día que le hicimos bastante bien. Muy bien, quedasteis las segundas, muy, muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvisteis preparando el ejercicio del campeonato? Mucho tiempo, desde hace casi, empezamos casi creo que en septiembre o por ahí, por enero. El mes de septiembre empezasteis con el ejercicio que vais a desarrollar durante el campeonato, ¿no? Bueno, ¿es difícil vuestro ejercicio? Sí, porque hay algunas cosas que ya las tenemos muy desarrolladas, que las tenemos muy perfectamente hechas, pero las demás tenemos que trabajarlas más para hacerlo perfecto todo el ejercicio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Es difícil tu ejercicio? Sí, yo creo que sí, pero al fin y al cabo siempre hay que intentar hacer lo más difícil posible, hay que arriesgar. Claro. Porque a un campeonato de España se va a lo máximo, solo tienes una oportunidad y mejor arriesgar a quedarte corto. Claro, hay que superarse en definitiva. De eso se trata. Hablabais de ir perfeccionando los fallitos en los entrenamientos, ¿cómo os lleváis dentro y fuera de los entrenamientos? Pues como estamos, convivimos casi juntas, nos llevamos muy bien, aunque a veces tenemos nuestras niñas, pero estamos muy bien, nos queremos mucho, nos echamos de menos. Muy importante para hacer un equipo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué esperáis conseguir en el campeonato? Pues, sobre todo, disfrutarlo y nada, salir, esforzarte todo lo posible, ya que es un minuto y medio, bueno, en su caso dos minutos, y nada, dar el máximo y pues eso, disfrutarlo todo lo posible. Una pregunta que me inquieta, ¿se tiene que hacer larguísimo, no? Ese minuto y medio, esos dos minutos, ¿verdad? Cuando estás entrenando, se te hace, o sea, bastante largo, pero luego, sin embargo, llegas al tapiz y a medida que se va desarrollando el ejercicio, como que tienes esa sensación de que se te hace eterno, pero a la vez muy corto. Entonces, pues, es una sensación muy extraña. Ya. Oye, una pregunta de nota. ¿Es fácil o es difícil, en tu opinión, conseguir un podio? Siempre es muy difícil, porque ya de por sí es bastante difícil llegar hasta ahí, pues, imagínate el podio, porque... Sí, y si llegas a decir que es fácil, te digo que estás soltadísimo. Es que en un clasificatorio se clasificaba una de cuatro niñas, o sea, en mi categoría éramos 60 y se clasificaban 15. Claro, son 15 de Madrid y 15 del resto de comunidades, entonces son muchas niñas que han trabajado lo mismo que tú y están peleando ese podio igual que tú, así que es muy complicado. Son muchas y yo voy a cortar porque aquí también habéis venido muchas. Hemos presentado, pero hay otras tres gimnastas. Está Inoa, está Sara y está Miriam, que les presentamos, que están al otro lado del cristal, que este estudio es muy chiquitito y no han podido acompañarnos aquí. También las saludamos. Nos están saludando además desde el cristal. Perdona por... Oye, y para vosotras, ¿es difícil o es fácil conseguir un podio? Es difícil porque tú te has esforzado muchísimo, pero tú piensas... ¿Las demás también? Claro, tú piensas que las demás se han esforzado igual, pero tú intentas hacerlo lo mejor posible. Entonces es difícil porque lo que has esforzado tú también se lo han esforzado las demás y entonces es muy difícil. Siempre la competición es lo que tiene, ¿no? Es la dificultad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Pues todas han estado el mismo tiempo que nosotras intentando cada día esforzarse mejor y todas intentan ir al podio. Es muy difícil. ¿Os veis capacitadas para conseguir medalla? Hombre, al fin y al cabo, ese es el sueño de cualquier gimnasta, pero... Seguro que lo vais a intentar con todas vuestras fuerzas. Claro. Como he dicho, es el sueño de cualquier gimnasta y todas vamos a pelear ese podio. Y como he dicho antes, hay muchas niñas, así que es muy complicado conseguirlo, aunque siempre se va pensando en que lo quieres conseguir, pero es muy complicado. Además, se supone que la medalla sería la gratificación a todo un grandísimo esfuerzo, ¿no? Realizado. Claro, eso, aparte de disfrutarlo, ese también es un premio por todo el esfuerzo que ha realizado y siempre se quiere estar en lo más alto de un campeón de España, entonces todas lo pelean por igual. ¿Y vosotras vais a conseguir medalla o no? Intentaremos, sí, a por lo máximo, con mucho esfuerzo y a divertirnos, pero intentaremos llegar. ¿Y a quién se la vais a dedicar la medalla? Pues a todos los que nos apoyan, sobre todo a nuestras entrenadoras que han dado todo porque nosotras la hagamos lo mejor. Triunféis. Claro. Pues hablando de entrenadoras, tenemos aquí a Nerea, que le vamos a hacer la última pregunta a ella. Para todos los oyentes interesados en ponerse en contacto con el club de gimnasia Rímicarganda, ¿cómo pueden hacerlo, Nerea? Hola, buenas tardes. Pues en la oficina tenemos, o sea, en la ciudad deportiva tenemos nuestra oficina, que de lunes a viernes de 6 a 8 está abierta al público. Luego a través del teléfono 91 844 1764. Luego también tenemos el correo electrónico gimnasia rítmica 2008 arroba gmail.com y bueno, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, con el nombre de Club Gimnasia Rímicarganda. Bueno, muy bien, pues Yasmin, Claudia, Aitana, que tengáis mucha suerte. Gracias. También al otro lado Ainhoa, Sara y Miriam, que no pueden contestar, pero desde aquí se les ve la sonrisa, que seguro que también van a conseguir medalla. Y Nerea, que tengáis muchos éxitos y vengáis aquí a retorno para que la gente... Muchísimas gracias. Desearos todos los éxitos del mundo como recompensa al trabajo que realizáis. Día a día. Muchísimas gracias. Carlos Jiménez. Ciudadanos. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda. Un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda. Los martes de 7 a 8 de la tarde, en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda. Un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Conta a los Jiménez. Este viernes, 16 de marzo, celebraremos una charla coloquio en el Enclave Joven a las 6 de la tarde con Marcos Álvarez como ponente. Marcos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues trataremos de explicar cómo aprender a mantener el ahorro, el poder adquisitivo y cómo conocer, invertir de forma sostenible a largo plazo. Recordamos, este viernes, 16 de marzo, en el Enclave Joven, entrada gratuita para todos los asistentes. Os esperamos. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Siete y media en punto. Y seguimos estrenando, estamos de estreno. Vamos a estrenar otra sección. En este caso, hoy comienza. Y como protagonistas vamos a tener a todos nuestros afiliados que nos apoyan. Que hay que darles también esa voz porque gracias a ellos estamos donde estamos. Nos ayudan muchísimo en la calle. Salen con nosotros en algunas fotos, en las carpas. Pero son muchos y lo que queremos tener aquí es hacerles ese agradecimiento, ese honor. Porque es una suerte contar con una base tan amplia y además tan participativa. Ellos son los protagonistas del trabajo de Ciudadanos aquí en Arcanda, ¿no? No, no, está claro. Son fundamentales para nuestro proyecto y sobre todo para darle voz porque además, como has dicho antes, vamos creciendo a un ritmo muy importante. Un 27% en la Comunidad de Madrid, según dijo César Zafra. Sí. Y bueno, esta sección se va a realizar una vez al mes y bueno, vendrán a acompañar nuestros afiliados y vendrán de la mano de Santiago Raboso. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te voy a llamar Santi porque hay mucha confianza contigo. Sí, sí, lo puedes tutelar. Y así es más cercano. Sabemos que además nos gusta ese trato a nosotros, hay que ser diferentes hasta en eso. Así somos. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Nervioso en tu primera intervención o no? No, no mucho. Tengo ya alguna experiencia ya también en televisión, o sea que no hay problema. Hemos cogido al mejor, como siempre. Sabemos seleccionar a nuestra gente porque tenemos mucha y buena. Bueno, pues la pregunta de rigor y para que la gente sepa quién es Santiago Raboso, muchos le conocerán porque es de aquí de Arcanda. Ya te quito el decir soy una persona que vive en Arcanda. ¿Quién es Santi? Bueno, en primer lugar, antes de definirme como persona, pues me gustaría agradecerte a ti y a todas las personas que hacéis posible este programa, que nos deis un espacio a los afiliados para que podamos expresarnos. Y bueno, ya sin más que como el tiempo es limitado, pues bueno, Santi es, si se me permite la licencia y parafraseando al filósofo José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Entendiendo por circunstancia el mundo vital en el que vivo, con el entorno, la cultura y la historia. Bueno, como pueden escuchar, empieza profundo, empieza importante, empieza... Y bueno, pues en mis principales circunstancias actuales, pues soy trabajador del sector de hostelería desde hace más de seis años. Y aparte, si todo va bien, la próxima semana seré graduado en Administración y Dirección de Empresas y me aprueban el trabajo final de carrera, que ya está... Eso seguro. Caray, doble esfuerzo entonces, ¿no? Trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero así somos en Ciudadanos, gente comprometida y dando ejemplo, dando ejemplo. Y bueno, pues la sección... Es lo que te iba a preguntar, ya sabemos quién es Santi y ahora cuéntanos para que quien nos esté escuchando sepa en qué va a consistir cuando vengas una vez al mes, qué nos vas a contar, qué nos van a contar, en qué va a consistir el programa. Bueno, pues en grandes rasgos, como ya has comentado, pues van a venir, entrevistaré afiliados una vez al mes y les preguntaré, entre otras cosas, el por qué decidieron dar el paso a afiliarse a una formación política como Ciudadanos, que es reciente dentro de lo que cabe en el ámbito municipal. Y bueno, como soy una persona que viene con los deberes hechos de casa, te digo que ya he encontrado al primer afiliado para hacerle las preguntas, para que... A ver, desvénanos... ¿Cuál va a ser el primer...? Cuéntanos, pues... Danos una pistola. ¿Cuál va a venir? O yo ya me estoy aquí oliendo una encerrona. Pues efectivamente, encerrona eres tú. El primer... Vamos a romper el hielo. El primero, así que si el límite de tiempo nos lo permite, me gustaría que me dijeras por qué decidiste afiliarte a Ciudadanos. Pues me remonto al 2014. 2014 es cuando yo me afilié, en este caso seguí los pasos de mi mujer, es un partido que ella ya lo conocía, porque es catalana. Y bueno, me ofrecieron en diferentes ocasiones en mi vida, me han ofrecido en diferentes partidos de aquí de municipales, pero nunca quise dar el paso porque la verdad no me sentía identificado. Soy una persona que tiene sus valores y sobre todo me gustan las cosas bien hechas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vi esta opción, y además me dejaron representarlas, o representar a todos los que creen esta idea, pues bueno, fue un doble honor. Entonces, sobre todo, estaba cansado del, y tú más, ese despotismo por la gente, esa poca cercanía, esa frialdad. Por eso nosotros intentamos hacer lo contrario, estamos siempre en la calle. Lo que hablábamos antes, yo no cambio por irme de vacaciones, lo primero es mi trabajo. De hecho, saben los que me conocen que yo llevo dos años sin irme de vacaciones, desde que empecé a hablar de la legislatura. Entonces, no me importa trabajar, y sobre todo cuando trabajas con ilusión y con ganas, y ves tu trabajo, porque al final la gente, poquito a poquito, empieza a ver que se puede hacer una política digna, digna, y una preocupación. Entonces, bueno... Es que otros partidos son más de lo mismo, más de lo que ha habido siempre, ¿no? Era algo viejo, ¿no? Algo ya muy gastado, ¿no? No, está claro, aquí nosotros somos ordinámicos. Lo que más me gusta es que ponemos la lógica y el sentido común, que me encanta. Es que no tiene por qué haber colores de, no, es que como yo pertenezco a este partido, esto no lo puedo. No, señores, ¿es bueno o no es bueno para nuestros vecinos? Pues si es bueno, se lanza para adelante, y si es malo, se queda en un cajón. Si es que para eso estamos, para velar por los intereses de nuestros vecinos, porque hoy yo estoy aquí. Pero lógicamente nosotros tenemos un periodo porque no nos dejan estar más de ocho años en el cargo. Entonces, para que se renueve, para que haya sangre, para que haya ese inconformismo, esa lucha, esas ganas, no ese apotranamiento en un sillón de que ya llegas y como que siempre lo mismo es gris. Entonces, esa ilusión la vas perdiendo y se va desgastando. Entonces, todo esto, este partido ya ha pensado en todo ello, y al final lo que hace es intentar no caducar como el resto de partidos. Y la gente lo está viendo, la gente está subiendo las encuestas. La última nos daba un 28% y subiendo. Efectivamente. Entonces, yo estoy muy contento, estoy orgulloso de ello, y sobre todo de todos los afiliados que vienen con la misma ilusión y las mismas ganas. Y dejamos participar a todo el mundo, porque sabéis que aquí al final participa todo el mundo. Aquí no es una junta directiva que manda, otorga y calla al resto de los afiliados. No se impone, no se impone la línea a seguir, no se imponen las opiniones. Bueno, pues se debate en el seno de la agrupación y se decide qué hacer, pues lo que opine la mayoría y siendo lo más favorable para el municipio, sobre todo. Y exponiendo las ideas. Esto es una idea de Santiago, o Santi, que a mí me gusta más llamarle Santi, más cercano. Y él me lo propuso y digo, fantástico, y aquí está con nosotros. Entonces se escucha y se implantan las ideas. Y ya que Santi me ha hecho la encerrona, no se lo vamos a hacer a José María, por supuesto. Te dejo a ti el honor de que le preguntes, porque se afilió. Porque te afiliaste, José María. Yo llegué a un momento que estaba tan asqueado de lo que ocurría en este país, que dije que solamente yo podía quejarme si participaba y no era escuchado. Es decir, el quedarse en casa, pues bueno, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que considere, ¿no? Pero este país nos tenemos que mentalizar de que se construye entre todos, ¿no? Y había que trabajar. Y evidentemente la opción política que más me interesaba en ese momento era Ciudadanos. Y por eso me afilié. Y por eso me comprometí con la agrupación donde me afilié. Pues como yo soy un liante, ya sabéis que llego a participar a todo el mundo, te vuelvo a hacer lo mismo. Ale lancerrona a José María y pregúntale a Santi. Y ahora Santi, responde, ¿por qué te afiliaste a Ciudadanos? Bueno, yo... O mejor dicho, ¿por qué te metiste en política? Bueno, pues... ¿Por qué te metiste en política? Es un cúmulo de cosas, como muchas de las que habéis comentado, pero básicamente es por la falta de respuesta que han dado partidos tradicionales a gente como yo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues vengo de una familia humilde, una madre que es costurera, un padre que trabaja en artes gráficas, tenemos una abuela que es dependiente, vivo con mi hermana. Y nosotros, nuestro entorno, vio cómo a raíz de la crisis que comenzó en el año 2008, pues el nivel de vida que teníamos se vio fastidiado y se vino abajo. Y no ha habido una respuesta clara por parte de los partidos políticos. Yo creo que clara sí que la hubo, porque nos jorobaron a todos. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que no nos la explicaron, la crisis no nos la explicaron, la generaron algunos y la han intentado resolver algunos, no con el apoyo de ellos. Eso es, coincido al 100% con vosotros. Efectivamente. Y como última pregunta, bueno, vamos a esperar a que venga un afiliado para que le hagas un extenso cuestionario, pero sí te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué le dirías a los oyentes, a las personas que estén dudando si dar el paso para afiliarse a Ciudadanos? Bueno, pues teniendo ya las respuestas que dos maestros como vosotros habéis dado, yo creo que ya con eso se han debido convencer. Pero también les diría que, sobre todo también a los jóvenes, que son la fuerza que va a mover a España en las próximas generaciones, que Ciudadanos es un partido que quiere transformar España, que quiere que la juventud tenga oportunidades, que haya igualdad y sobre todo que sea un país implacable con la corrupción, que es otro de los temas que yo creo que es, vamos, ahí están los datos, que es una de las preocupaciones mayoritarias de la sociedad española. Sin duda. Y bueno, pues para ello también decirles que Ciudadanos es un partido que quiere unir, que quiere que todos estemos unidos y realizar medidas para que salga la sociedad adelante, pero toda la sociedad, no solo unos pocos a base del esfuerzo de otros, que salgan todos adelante. Y como base para eso les puedo decir que ahí tienen para consultar todas las mociones que se han hecho, que hacéis en el ayuntamiento, que se hacen a nivel regional, que se hacen a nivel nacional. Y creo que poco más. De hecho hemos leído algunas de nuestros compañeros a nivel nacional, comunidad, y la gente aquí sabe que nos preocupamos por los problemas. Porque para eso ya están nuestros compañeros arriba y como tú dices, Ciudadanos es el único partido que puede dialogar con la vieja política tanto de un sitio como de otro, de un lado o de otro. A mí no me gusta pronunciar ciertas palabras, entonces somos dialogantes que lo que interesa sabemos llegar a acuerdos. Y estoy deseando que venga ya tu sección para ver cómo nos lo preparas. Aquí estaremos. Santi, muchas gracias y lo que digo, deseando que vuelvas a ver cómo nos planteas esta sección que va a estar apasionante. Gracias a ti y a todos vosotros. Un saludo. Un saludo. Bienvenido al programa. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda. Un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda. Los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda. Un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. El próximo lunes se celebra el Día del Padre. ¿Cómo vas a celebrarlo? Bueno, pues yo lo voy a celebrar aquí en mi casa con mis hijos, puesto que mi hijo se llama José. Y lo voy a celebrar aquí con mis hijos, con la familia. ¿Crees que deberían organizar más actividades? Pues yo creo que sí. Porque es un día muy especial, que es el Día del Padre. Para que los hijos con sus padres vayan a muchos sitios. Vaya sitios donde recrearnos, que no tenemos nada, porque aquí no hay nada de eso. Ni ahora para festividades tan y para muchas otras festividades. El próximo lunes se celebra el Día del Padre. ¿Cómo vas a celebrarlo? Bueno, pues yo espero celebrarlo con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. ¿Crees que se deberían organizar más actividades? Pienso que sí. Se deberían organizar más actividades. Porque así pasaríamos un día con la familia y divirtiéndonos. Y no sé. Ya hemos escuchado la respuesta de los vecinos. ¿Qué le podemos comentar? Un gran día, San José. Día del Padre. Igual que el 1 de mayo, Día de la Madre. Figuras importantísimas, yo creo, para el 100%. Aunque luego ves cosas por ahí muy raras, pero yo diría que el 100%. Las figuras, tanto paternal como maternal, por lo menos en mi caso, yo creo que son los pilares y los que nos orientan. Entonces, es cierto, ha habido una vecina que ha dicho que es verdad que se podía hacer algo. Y es cierto que estas festividades, si le diésemos un poquito más de bombo y platillo, sería otra oferta para nuestro municipio. Entonces, habría que darle una vuelta y Ciudadanos va a empezar a trabajar en esta idea del Día del Padre y el Día de la Madre. A este no llegamos, pero es una gran idea. No la apuntamos, como muchas de las que nos dicen a través de los micrófonos. Y vamos a por ellas, porque me ha gustado mucho eso de tener algo especial el Día del Padre y algo especial el Día de la Madre. O sea, hombre, cuando menos se puede festejar a los padres o a las madres o a algún padre o a alguna madre que lo merezcan, ¿no? Yo creo que lo merecen todos. Sí, pero sobre todo cuando tienes hijos, yo que tengo hijos chiquitines, ese Día de en familia, porque aunque sea el Día del Padre, la madre es fundamental y viceversa. Entonces, al final es un Día en familia y eso hay que fomentarlo, ese núcleo familiar, porque al final va a ser el pilar del futuro de nuestros hijos. Efectivamente. Y la energía que nos dan, porque yo con mis pequeños, la verdad es que cuando te vienen cosas maldadas, los ves y te llenas de energía. Entonces, hay que darle a ese Día un poquito más de tono. De relumbrón, sí. Pues nada, menos cuarto y nos vamos a ir con otra sección nueva. Este viernes, 16 de marzo, celebraremos una charla-coloquio en el Enclave Joven a las 6 de la tarde con Marcos Álvarez como ponente. Marcos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues trataremos de explicar cómo aprender a mantener el ahorro, el poder adquisitivo y cómo conocer, invertir de forma sostenible a largo plazo. Recordamos, este viernes, 16 de marzo, en el Enclave Joven, entrada gratuita para todos los asistentes. Os esperamos. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Araganda del Rey. Pues quedan 14 minutos para las 8 y volvemos a estrenar hoy. Es la tercera, la tercera sección en nuestro programa. En esta ocasión vamos a contar con la colaboración también mensual de nuestro amigo Juan Carlos Gutiérrez. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Carlos. Que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para explicarnos distintos proyectos que se han embarcado en este municipio. Has estado como solista o como grupo. Bueno, estamos ahí como grupo, luchando. Sí, sí, por eso. No sabía así cómo. Seguimos, seguimos. Porque canta, toca la guitarra, nos ameniza. De hecho, se estrenó, tuvimos la suerte de tenerle la carpa en el recinto ferial y que fuese la primera actuación, que yo creo que la recordamos y la recordarás también. Muy divertida además la carpa. Sí, sí, sí. Participa también en eventos culturales aquí en Araganda. Sí, hemos hecho dos años la Olimpiada Cultural, porque hay gente que nos gusta el participar del municipio. La idea es que sí, lo que pasa es que como me habéis invitado para hablar del tema empresarial, pues os puedo decir que fíjate cómo está el tema empresarial, que no se encuentra soporte económico para desarrollar una actividad esta. Claro, la verdad, cuando profundicemos un poquito en el tema empresarial, y yo lo primero agradeceros a vosotros, que sabéis que me encanta la radio, que he hecho yo varias cosas con empresarios, y que yo, bueno, cuando me lo habéis propuesto, como si me lo propone cualquiera, encantado de la vida de hacer llegar a las ondas el sonido del empresario. Claro, que el empresario no es ese anormal, un desgraciado que explota, que parece que es una especie de demonio con rabo, con ojos, con... no, no, no. Somos gente que trabajamos mucho, yo de hecho soy empresario, todo el mundo sabe que tengo una empresa de inyección de plásticos. Con larga experiencia además. ¿Eh? Y con larga experiencia. Pues fíjate, pues como empresario llevo más de 30 años, y bueno, pues hemos vivido la crisis, hemos vivido momentos buenos, malos, regulares, y estamos viendo que la cosa quizá a nivel, sobre todo lo que conocemos municipal, pues quizá se nos está viniendo un poquito abajo, esa es la impresión que tenemos los empresarios. Juan Carlos siempre ha sido, primero, yo creo que solidario y emprendedor. Pues vamos a meternos en faena, cuéntanos en qué va a consistir tu sección. Bueno, yo como me lo habéis puesto tan fácil que, no sé si será una norma del partido o no, porque no os conozco en profundidad, me habéis dado la libertad de yo poder decidir qué tipo de empresario traer, si por gremios, si por personas, por importancia, por no importancia. Pues la idea mía es traeros empresarios de todos los gremios que poquito a poco nos vayan contando, gente que gracias a Dios hay mucha, que trabaja mucho, pero que entiende mucho lo que pasa en el día a día. Desde el impuesto, desde la contratación, desde las licencias, que el otro día estuve escuchando en Onda Cero el debate de las licencias, y bueno, pues también me llamaba la atención porque conozco casos muy concretos que no respondían a esa realidad, pero bueno, poquito a poco digo yo. La realidad de Ciudadanos yo creo que sí respondía, ¿no? Porque nuestro compañero lo dejó bien claro. Sí, Miguel Ángel lo dejó muy claro. Que no era tan bonito como el resto de la gente lo decía, y si tú que tienes el termómetro en la calle porque eres parte activa del gremio de los empresarios, estarás dándonos la razón de que no es todo tan bonito y está todo tan bien como comentaban. Yo creo que una cosa es cuando un político os sentáis a un micrófono y otra cosa es la realidad del día a día. Y bueno, pues yo creo que si entre todos trabajamos con buenas intenciones para que eso confluya y la realidad de lo que se diga sea la realidad de lo que hay, pues será mucho más emocionante. El tener empresarios, pues primero lo que nos va a significar es el termómetro de cómo están las cosas. Yo creo que hay algunos sectores, sobre todo el industrial, que está muy tocado, que no se le está haciendo mucho caso y que yo creo que es el motor de Arganda. El proyecto industrial de Arganda es el motor de nuestro municipio y es un motor industrial con empresarios que yo me llamo a mí mismo obrero avanzado, es decir, que has dado un pasito hacia adelante y has notado una empresa y tienes unas cuantas personas trabajando contigo. Las empresas pequeñas generalmente somos más compañeros que empresario y trabajador porque las circunstancias son las que son. Hay veces que hay trabajo y hay que trabajar todos de la mano fines de semana y otras veces no hay trabajo y hay que saber también dar a cada uno su tiempo y su espacio. Eso no lo vamos a encontrar en el empresariado. Un empresariado, por otro lado, que es un polio industrial que yo, vuelvo a decir, es el motor de este municipio. Por mucho que a mí me hayan vendido hostelerías, tiempos de ocio que son muy importantes, que además ya hemos tenido problemas con el ocio de este municipio, hay que normalizarlo, hay que hacer sitios que merezcan la pena ir, que los que estamos en la calle sabemos dónde se puede salir y dónde no y Arganda ha ido a peor, no ha ido a mejor. Pues también a ese empresario de la hostelería, traerlo, traer a ese empresario del comercio. Que nos cuente, gente, que no nos cuente, no, no, que nos cuente su realidad diaria. La realidad, exactamente. El mueble, ya sabéis lo que es el mueble en Arganda, ¿no? Avenida de Madrid, la avenida del mueble. Y cómo están estas empresas. Pues todo eso es lo que yo quiero iros trayendo. Creo que a Ciudadanos, que abre esta puerta radiofónica, le va a venir muy bien conocer de primera mano al empresario. Además, yo contigo, Carlos, tuve una experiencia que, hombre, a mí no me fue muy satisfecho, pero conociste un empresario con mucho cuajo. Sí, ¿eh? ¿Te acuerdas, eh? En el restaurante de nuestro amigo Rocky, Venecia, que hablaba, me estabas tú ya vendiendo esta moto, que como me gusta la radio, me vendías la moto. Y digo, mira, vas a bregar con un hombre, no voy a decir su nombre porque no se lo pregunto que lo pueda decir, un gran empresario de Arganda del Rey. Llevaba más de 30 años de empresario. Pero vamos, que nos barrió, ¿eh? A ver, las cosas las tiene claras, pero porque hablamos de realidades. Y hablamos de su vida. Porque cuando tú montas una empresa, lo pones todo ahí. Porque es que es el sustento de tu familia. Sí, cuando menos pones la ilusión de que te vaya bien. Sí, sí, la ilusión, las ganas, el dinero. Que si ganas, ganas. Pero también hay mucha gente que pierde. Es como decía antes, Juan Carlos. Es que ni tienen rabo, ni tridente, ni cuernos. Entonces, es decir, hay gente normal que muchas veces apuesta porque no le queda otra, porque cree que está preparado y quiere dar el salto. Y hay muchas veces que, por mala suerte o porque no es su momento o por el motivo que sea, van para abajo y se arruinan. Entonces, el empresario, el dinero es importante. Es importante porque ellos lo arriesgan todo. Claro, por supuesto, nadie va a ofrecer su dinero y su esfuerzo. Pues sí se ofrece hoy. Con esta cantinela del emprendedor. Dice, coge todo tu dinero, mételo aquí y a ver qué pasa. Pero búscate la vida. Eso está pasando hoy. Sí, 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 claro. O sea, yo creo que voy a traer una sección, a lo mejor, un poco polémica. Carlos, si tú me queréis echar, ¿me echáis el día que toque? No, no, nosotros... Pero lo que quiero es que hablemos las cosas. Nosotros nos gustan las realidades y la realidad hay que afrontarla y sobre todo hay que saberla. Hay que saberla. Si queremos darle solución, y tú me conoces, que además yo soy de los que baja y me pringo porque me gusta conocer las cosas, hay que conocerlas. Que guste o no guste, que el orden en el oído no es lo nuestro. Y hay que debatirla. La realidad es la que es y ya está. Y no pasa nada por debatirla y discutir. Bueno, pues la idea es traer realidades para que las conozcan nuestros oyentes y las conozcáis vosotros como partido político que abre este espacio, que yo me alegro mucho y os felicito por esta iniciativa. Y no eres eso. Porque mira, yo parto de la base que un empresario del sector que tú quieras tiene que ser economista, tiene que ser contable, tiene que ser logista, tiene que ser jefe de compras, tiene que ser jefe de ventas y comercial. Y luego, ya después de todo eso, pues eres camarero o restaurador de pie de calle, o eres plastiquero, como en mi caso, o eres lo que sea, el que hace la chapa, el que vende el mueble. Pero primero tiene que ser todo eso, que yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos los empresarios, que aquí un gestor mete la pata en algo en Hacienda y el problema no es del gestor, es tuyo. Y eso que se le paga, porque se le paga, porque es el que sabe supuestamente, porque ese señor prefiere pagar para evitar problemas. Y si encima te lo buscas, que eso yo creo que todos lo hemos padecido. Exacto. Entonces yo, y resumiendo, porque tenéis un montón de cosas que hacer todavía en estos seis minutos que nos quedan, os digo. Sí, tiene que venir la agenda. Yo me acuerdo que vimos, pues fijaros, un emprendedor al que yo admiro muchísimo, Rafa Casablanca, hizo hace cuatro años una revista en la cual yo estuve escribiendo un año. He escribido dos artículos, uno del polígono industrial, la de, correcto, ¿por qué cerró esa revista? ¿por qué permitimos en Arganda que se cerrara esa revista? Que además tenía calidad, no era muy grande, pero era, ese tipo de cosas a mí me gustaría poderlas traer aquí. De hecho Rafa ya paró en estos micrófonos. Pues lo sé, lo sé. Pero hablando de estas cosas, pues cuando uno se pone a escribir artículos de eso, pues tienes inquietudes. Yo tengo inquietudes de que conozcáis de primera mano a nuestros empresarios, tanto de comercio como de hostelería, como del polígono industrial. Y sobre todo, y yo ya os iré diciendo mi agenda para que me deis el visto bueno. Claro. Pero también hay que traer a la Asociación de Empresarios que nos explique hasta qué nivel está comprometida con este municipio y con los empresarios y que están dando como soluciones. Porque quizás sea el primer paso, ¿no? Es más, si me atrevería a decir que yo creo que es buena idea que a lo mejor venga hasta la primera, porque no deja de ser el gremio que agrupa a todos los empresarios de Arganda, bueno, de comarca, porque en este caso Asia Arcos es también la comarca. Aunque... ¿Su nombre dice eso? Sí, sí, por eso. Ahora es más comarca que nunca. Quedo yo con la ganda de decirlo. Tener en cuenta, queridos oyentes, que fui cuatro años vicepresidente de la Asociación. Cumplí mi mandato, disfruté muchísimo de conocer a todos los empresarios que conocí, de estar en Madrid y demás. Luego no seguí, pues por circunstancias evidentemente que no vienen al caso. Pero vamos, que a lo mejor es el primer invitado que... Yo creo que estaría bien, porque no deja de ser el representante de todos. Y luego ya iremos trayendo, o irás trayendo, porque esto al final la sección es tuya. Nosotros queremos que las secciones sean autónomas y tengan... No, no, si yo lo voy a cobrar muy barato por esto, no se pasa. No pasa nada, esto lo arreglamos ahora afuera de antena. Sería la primera vez que colaborando con el municipio gano dinero. Juan Carlos, dime una pregunta. Es muy guapo hoy, José María, que quiero yo. Una y última, tenemos que meter a la agenda. ¿Crees que desde el ayuntamiento se podría hacer algo más? En un minuto. Seguro que sí. No estoy diciendo con ello que se está haciendo ni bien ni bien. Seguro que hay cosas mejorables. Y para eso vamos a hacer esta sección, para que se sepa. Venga, adelante. Pues Juan Carlos, igual que le he dicho a Santi, deseando escuchar, porque además yo con esta sección voy a disfrutar mucho, ya que mi mundo... ...hasta que te echen de Ciudadanos... Bueno, bueno, si la causa es buena, pues oye, toma por... O sea, ¿qué piensas ser crítico? Hombre, ¿qué menos? Tendremos que hablar las cosas... Cuidado, siempre la verdad, ¿eh? Tendremos debate en el programa, sí. Bueno, que quiero escuchar esa agenda, que no me la queréis contar, porque no vaya a vuestros actos. Quedan tres minutos y nos vamos con la agenda para invitarte. Además tenemos un acto muy chulo el viernes. Este viernes, 16 de marzo, celebraremos una charla-coloquio... ...en el Enclave Joven a las 6 de la tarde con Marcos Álvarez como ponente. Marcos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues trataremos de explicar cómo aprender a mantener el ahorro, el poder adquisitivo y cómo conocer, invertir de forma sostenible a largo plazo. Recordamos, este viernes, 16 de marzo, en el Enclave Joven, entrada gratuita para todos los asistentes. Os esperamos. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Araganta del Rey. Bueno, pues yo creo que son dos minutitos, te va a dar hoy tiempo de sobra a leer la agenda. Esta sección sí es común, porque hoy venimos de estreno. Un minuto, me dicen en control. Pues Santi, no te quito más tiempo. Venga, pues empezamos por el miércoles, que tenemos la jornada de presentación del quinto plan de igualdad del Ayuntamiento de Arganda, la igualdad desde el ámbito laboral, a las 10 y media en el Enclave Joven. Tenemos también el concierto de música de cámara e improvisación de la Escuela Municipal de Música y Danza, a las 7, en la Auditoria de Montserrat Caballo. El jueves tenemos el debate de los grupos municipales con representación del Ayuntamiento de Arganda, en Onda Cero de Arganda, a las 7, en la sede de Onda Cero. Tenemos también la presentación del libro Mujeres Extraordinarias, a las 7, en la biblioteca municipal Pablo Neruda. El viernes tenemos la charla-coloquio con Marcos Álvarez como ponente sobre economía financiera y ahorro. Invitar a todo el mundo es gratuita y que venga, que va a ser muy interesante y nuestro colaborador ha hecho un trabajo excelente. Es a las 6, en el Enclave Joven. También tenemos el sábado, en la Copa de España de Veteranos de Judo, de 9 a 1 y media, en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Campeonato Autonómico de Patinaje, de 3 a 7, en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Pues, Santi, nos vamos. Vale. Gracias. 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 Gracias.